Yo no me lavo la cara, en ríos de agua verdina No me lavo la cara, en ríos de agua No me lavo la cara, en ríos de agua Para vivirlo conmigo, si es que te sobran ovarios Quédate conmigo, que no hay pena Esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas Ya verás, desastírate conmigo, al precipicio Que con los pies en el piso, nunca aprenderás mi vida Tú a volar, quédate, quédate dejada Tengo una canción cada mañana Lá, 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 lá né ¡Suscríbete al canal!